Resolución de sistemas de ecuaciones con las calculadoras Casio FX570 y 991 SPX ClassWidth. Para resolver sistemas de ecuaciones, primero pulsamos la tecla Menú o Configuración. A continuación usamos las flechas para desplazarnos a través del menú hasta la opción A, Ecuación, Función, y pulsamos la tecla del igual o bien la tecla del signo menos que es la correspondiente a la tecla A. Una vez estemos en el modo de ecuación elegimos 1 para resolver un sistema de ecuaciones lineales. A continuación nos pide que indiquemos el número de incógnitas de nuestro sistema. Como podéis observar la calculadora permite resolver sistemas de 2, 3 y 4 ecuaciones. En nuestro ejemplo resolveremos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pulsamos 3. Introducimos los coeficientes de cada incógnita y a continuación pulsamos el igual. El orden de introducción es el habitual, el de lectura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y los términos independientes deben introducirse al otro lado de la igualdad. También podemos desplazarnos a la posición deseada con las flechas del cursor de la calculadora. Si alguna incógnita no está en la ecuación introducimos 0 como coeficiente. El modo de ecuación también permite utilizar las teclas de fracción, las funciones trigonométricas, exponenciales, las memorias de la calculadora, etc. Ahí estamos introduciendo la fracción menos 3 medios que es menos 1,5. Una vez introducido el sistema pulsamos igual y obtendremos los resultados de las incógnitas, una a una. Podemos usar la tecla SD para mostrar el número en forma de fracción o en su valor decimal. También podemos usar las flechas de arriba y abajo para mostrar las distintas soluciones. Podríamos incluso utilizar las memorias para almacenar estos valores en las memorias de nuestra calculadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.